Buenas tardes amigos televidentes, domingo 13 de agosto, un día histórico para la diáspora porque hoy hemos tenido el gran desfile nacional dominicano de la ciudad de Nueva York, pero sobre todo por primera vez la presencia del presidente de la república, pero de eso vamos a hablar la semana que viene porque hoy nosotros tenemos una invitada muy especial y para este segmento me acompaña Blanca Vargas y nuestra invitada especial es Kenya Bidó, la diputada de ultramar mejor valorada de los siete diputados que hay alrededor del mundo. Muy contenta de estar con ustedes y por supuesto de tener la oportunidad de entrevistar a la señora Kenya, una mujer que está haciendo un trabajo loable y qué bueno de verdad que nos está representando, bienvenida a su casa. Muy buenas tardes, gracias por la invitación Blanca, Narciso, qué gusto poder estar en este programa y con personas como ustedes que representan lo que es la comunidad dominicana aquí en el exterior. Nos sentimos felices de estar en casa y de poder conversar con ustedes. Kenya, muchas veces la gente se queja de la labor del diputado de ultramar. Yo quiero que tú le expliques a todos estos televidentes que nos están viendo alrededor del mundo en este domingo lo que hace el diputado de ultramar y lo que ustedes han hecho en los últimos tres años. Mira, pienso que hay un poco de desconocimiento y que puede ser válido que debemos de enseñarle mucho más a la comunidad cuál es el rol que tenemos los diputados de ultramar. Muchas veces se piensa que nosotros legislamos aquí mismo en el país donde estamos. Yo que resido aquí en Estados Unidos, específicamente en el estado de New Jersey, mucha gente piensa que yo tengo una oficina ahí y que desde ahí es que yo legislo. Pero todos los diputados, no importa si somos del exterior o nacional, debemos de legislar desde la Cámara de Diputados. Excelente. Ahí nosotros hacemos un trabajo primero en las comisiones para estudiar los proyectos, estudiamos los proyectos y luego en las sesiones es donde aprobamos o no los proyectos de ley, las resoluciones y los temas que estamos desarrollando. De esos proyectos importantes, doña Kenia, ¿hay alguno que usted pudiera destacar aprovechando ahora que estamos en Televisión Nacional? Bueno, sí, hay un proyecto de resolución que yo trabajé que es con relación cuando el presidente anunció el programa de vivienda Familia Feliz, que es un programa de vivienda para personas de escasos recursos en la República Dominicana y nosotros alzamos nuestra voz para que los dominicanos residentes en el exterior de escasos recursos pudieran también ser incluidos en esos planes de vivienda, porque muchas veces se piensa que el dominicano que vive fuera tiene la vida resuelta y cuántos de nosotros no podemos volver a nuestra tierra porque no tenemos una vivienda digna para retornar. Puede ser que lo que vivamos en Estados Unidos tenemos un nivel un poco más acomodado, pero hay dominicanos que viven en Panamá, viven en Chile, viven en las islas que no pueden retornar, que han dado su vida trabajando y aportando a nuestro país y luego ya que se le ha ido la juventud no pueden retornar. Pero eso ha cambiado porque el presidente escuchó nuestra voz y ya los dominicanos, no importa dónde residan, pueden aplicar para poder tener la oportunidad de tener una vivienda y el gobierno le ayuda con un bono para esta vivienda. Yo les exhorto a la comunidad que entren a la página de Familia Feliz, que miren cuáles son los requisitos, porque uno de los requisitos es no tener vivienda en la República Dominicana, porque recuerden, son para personas de escasos recursos que necesitan tener un techo al retornar. Lo vamos a estar dando un poquito más de detalle para que las personas puedan entrar. También tiene un ícono donde dice diáspora, porque recuerden que nosotros tenemos también una diferencia en lo que son las personas de la República Dominicana que entran a la página para poder solicitar y nosotros tenemos un cuestionario distinto, dependiendo de la ciudad, del estado donde vivimos, de cuánto ganamos, que es muy diferente a una persona que resida en la República Dominicana. Completamente. Porque el gobierno, como tú dices, da un bono que se divide en tres partes, el bono ITEVIS, el bono inicial de vivienda, y una vivienda que tú tienes que buscar... Y un bono especial a las madres solteras, que es algo que de verdad debemos de exaltar. Cómo el presidente de la República ha tomado en cuenta a las madres que son soporte de hogar y que muchas veces, por ser una sola persona que lleva, digamos, por no decir la carga, porque tener hijos no es carga, pero que lleva todo el soporte, que pueda tener mucho más apoyo y que esa madre pueda tener una vivienda digna donde crear sus hijos. ¿Otros beneficios que hemos obtenido los dominicanos en la diáspora con este gobierno? Mira, te voy a decir algo. Tengo que resaltar que este ha sido el gobierno que más ha apoyado al dominicano del exterior y a la diáspora, que más ha tomado en cuenta los aportes que venimos realizando, porque por mucho tiempo escuchamos que aportamos, pero muchas veces no vemos eso materializado en cosas que nosotros podemos palpar. Estuvimos hablando fuera de cámara de los cursos que ahora mismo está realizando el Infotet. Aquí mismo, en la ciudad de Nueva York y en New Jersey, ya hubo un grupo de dominicanos que pudieron graduarse de varios cursos, cursos pagados por el Infotet, donde tú puedes tener tu licencia, ya sea de refrigeración, de aire acondicionado, para tú poder tener una mejor calidad de vida. Completamente en línea. No, eso fueron de manera presencial en un instituto avalado aquí en los Estados Unidos, aquí en la ciudad de Nueva York y en New Jersey. Ahora mismo también el Infotet está orientando unos programas vía virtual para que los dominicanos que vivimos en el exterior, no importa donde tú vivas, en línea tú puedes entrar y beneficiarte de esos cursos que te van a ayudar a poder tener una profesión técnica para tener una mejor calidad de vida y un mejor trabajo para llevar los alimentos a la casa. Es importante resaltar, libre de costo. El CENASA, mira, que es un plan que lo exalto, no solamente porque tú vas a tener un seguro, un seguro médico cuando vas a la República Dominicana, y si quieres poner a alguno de los familiares que tú has dejado como a tus padres, a tus hijos, por una cuota mínima, tú también puedes incluirlo. Pero lo más importante y que veo que es una debilidad de la comunidad, cuando se te muere un familiar, vemos cómo hay muchas veces que salir a recolectar porque no tenemos los fondos. Sabemos que es algo muy costoso el tú poder trasladar un cuerpo a la República Dominicana y que muchas veces nos toma de sorpresa. Entonces, ese seguro de CENASA nos ayuda a la repatriación de cadáveres, tanto de los Estados Unidos o de cualquier punto del mundo donde tú estés, a la República Dominicana y de la República Dominicana hacia los Estados Unidos. Así que yo le pido a la comunidad que de verdad tomemos en cuenta ese seguro, que por muy poco dinero nosotros vamos a tener asegurado a nuestra persona y a nuestra familia. Así como usted ha sido portavoz esta tarde de todos estos servicios, si algún dominicano en este momento quisiera aprovechar, también se le puede decir que puede ir directamente a la Casa Consular y allí también se le informa todo. Así es, en los consulados ahora mismo hay mucha información. En el Consulado de Nueva York, donde hay muchos más servicios que se están instaurando ahora para la comunidad, ya luego los demás estados y en los demás consulados se estarán proporcionando servicios como es el Intran, donde tú puedes ir y renovar tu licencia de conducir. Cuando tú quieres viajar a la República Dominicana y quieres alquilar un vehículo, pero si tienes tu licencia vencida no lo puedes hacer, tienes que auxiliarte de otra persona. Entonces, los consulados, que es donde se están desarrollando todos esos servicios, a la comunidad que vaya, que llame, que se oriente, también se les está dando orientación para titulación de tierras. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas, de ciudadanos, que tienen algún tipo de terreno en la República Dominicana y que no tienen el tiempo de ir y tener que hacer todo ese proceso y desde aquí van a tener orientación para que ese proceso sea mucho más rápido y que cuando ya tú vayas allá a la oficina, ya ese proceso esté básicamente completado. Claro que sí. Procesos aduanales también en la oficina de Nueva York. Así es, como te digo, este ha sido el gobierno que más ha tomado en consideración a esta gran comunidad. Kenia, teniendo en cuenta la alta valoración que tú has tenido en estos tres años, y tengo que resaltar que se debe al trabajo que has realizado, porque Kenia pertenece a cuántas comisiones de trabajo. Bueno, yo estoy en la Comisión de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la Educación del Ministerio Público, la Comisión de Dominicanos en el Exterior, claro está, y la Comisión Permanente de Desarrollo Humano. Aparte de las comisiones especiales que se forman, cuando hay cualquier tipo de proyecto importante que se debe estudiar de una manera profunda y a veces hasta un poco rápida, hay también comisiones especiales. Sí, te hago esta aseveración porque el público solamente ve que tú vas dos veces a la semana a la Cámara, pero el trabajo, el grueso del trabajo del diputado está en las comisiones. No, no, no voy dos veces, vamos todos los días, porque las comisiones son casi siempre tres días a la semana y sesiones dos veces, y otras veces tenemos sesiones hasta tres veces a la semana y tenemos comisión y nada, trabajamos de manera permanente para que la comunidad pueda tener todos los beneficios que tiene y podamos conseguir muchísimos otros más. No nos queda tiempo para más, Doña Kenia, pudiéramos pasarnos la tarde entera aquí conversando sobre todo el trabajo que está haciendo y por supuesto todos los servicios que nos ofrecen a nosotros, a la diáspora dominicana aquí en Nueva York, en el Estado Jardín también. Bien, sabe que esta es tu casa, de verdad, le auguramos muchísimos éxitos en todos los proyectos venideros. Para terminar, yo quiero que Kenia nos diga algo que es importante. En virtud de esa valoración que hablamos, ¿se va Kenia a repostular nuevamente? Sí, lo estamos haciendo, estamos trabajando nuestra repostulación porque todavía faltan cosas por lograr y esta comunidad necesita de alguien que los represente con orgullo, que los represente con ese deseo de que las cosas lleguen. Entonces, vamos a votar por el Partido Revolucionario Moderno para que nosotros podamos seguir representando a los dominicanos aquí en los Estados Unidos. Como dijo Carolina Meñía, el cambio sigue. Gracias. Señores, gracias, buenas tardes. Continuamos con el CanTV y el próximo domingo vamos a tener mucho más informaciones y Kenia va a tener este espacio para cuando ella quiera volver y comunicarse con su gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.